Hijo de Carla Tarazona, Leonor León, habla de su relación con Cristian Domínguez. Carla Tarazona se fue la noche del último miércoles al circo con sus hijos y Cristian Domínguez, prácticamente compartiendo como una familia infeliz, momento que fue captado por las cámaras de Magali y Tevela Firme, quienes aprovecharon para pedirle permiso a Carla Tarazona para entrevistar a sus pequeños. Para sorpresa de los hurracos, la conductora accedió a esta autorización para que el mayor de sus engreídos hable sobre su relación con Cristian Domínguez y esto fue lo que dijo. Bien, 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 con Cristian sí nos llevamos muy bien, es una gran persona, muy graciosa también. Nos llevamos más como papá y amigo a la misma vez. Además, aseguró que siempre visita su casa para jugar con ellos e incluso peinarlos antes de asistir al colegio. Sin embargo, destacó que Cristian Domínguez no sabe cocinar. Cristian Domínguez saca la cara por Pamela Franco y la defiende por presunto video privado. Durante los últimos días se habría realizado en redes sociales un presunto video privado de según sería Pamela Franco. Aunque la cantante ha decidido no pronunciarse al respecto, quien sí salió a defenderlo fue su expareja Cristian Domínguez. En una reciente entrevista para un conocido medio, Domínguez fue consultado por las imágenes que circulan en redes sociales que posiblemente sería la cumbiambera. Para el líder de la Gran Orquesta Internacional, esta situación estaría superando todos los límites permitidos. Es algo que no se le desea a nadie, pues es vulnerar la intimidad de una persona, en este caso de una mujer. Peor aún, si es que este video está hecho de manera artificial, una verdadera lástima que exista gente tan mala que solo busca destruir a otras personas. En otra oportunidad, el cumbiambero rechazó cualquier tipo de indirectas en contra de su expareja y madre de su última hija. Yo, en el escenario, jamás haré que la gente maltrate a otra persona, pues se respeta y sirve para que los que van al show vibren contigo y gocen de un super show viendo tu arte. Sentenció Cristian Domínguez. Hasta el momento no se sabe si Pamela Franco es la de este video. Y él, a diferencia de su expareja, prefiere no enviarle indirectas, lo que sí hace Pamela Franco cada vez que utiliza sus historias de Instagram. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.